Ser on Facebook, Ser on Twitter, Ser on G, Ser on LinkedIn, Ser on E-mail, Ser on Pinterest, Ser on Tumblr, Ser on WhatsApp, Ser on SMS, Ser on Facebook, Ser on Twitter, Ser via E-mail, Ser on WhatsApp, Le Mans, Francia. AFP, el español Fernando Alonso, el suizo Sebastián Buemi y el japonés Kazuki Nakajima, al volante del Toyota N8, partirán el sábado desde la pole en las 24 horas del E-man's, después de haber firmado el mejor tiempo este jueves en la sesión clasificatoria. El Toyota N8 superó al Toyota N7 pilotado por el británico Mike Conway, el japonés Kamui Kobayashi y el argentino José María López. La salida de la 86ª edición de la mítica prueba de automovilismo está prevista el sábado a las 13 h.00, Gemete, y el pistoletazo de salida lo dará el tenista español Rafa Nadal, coronado recientemente por undécima vez en Roland Garros. Ensayos clasificatorios, tras la tercera sesión, Juno, Sebastián Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso, SUI JPNSP, Toyota TS050 Hybrid, 3 y 15, 377-2. Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López, GBRJ PNARG, Toyota TS050 Hybrid, 3 y 17, 377-3. Tomás Loren, Matías Beche, Gustavo Menezes, FRASUI USA, Rebellion R13 Gibson, 3 y 18, 252-4. André Loterer, Nil Yanni, Bruno Sena, GRSUI BRA, Rebellion R13 Gibson, 3 y 19, 449-5. Stefan Sarrazin, Egor Orutz, Jef Matebos y Saakian, FRARUSRUSSM PRAZIN, BRENINERIN BR1AR, 3 y 19, 483.